¿Cómo están? ¡Qué gusto de saludarles! ¡Ya estamos en este Face to Face VIP! Gracias, gracias a toda la raza que ya está, ahora sí que empezando a conectarse en esta transmisión. Vamos a invitar a todos a Río para que se conecten, para que compartan, para que la pasemos chido en esta tarde noche. Así es, mi pato, aprovecha este viernesito, mi compa, mi amigo, mi amiga, ¿cómo no? No, saco ahorita las palomitas porque este Face to Face VIP está algo increíble, es una sorpresa que no se ve todos los días. Así que es más, tiene un momentito, vamos a aprovechar para mandar saludos, mi pato, y por supuesto, pues que vayan por los refrescos o lo que tú quieras. Yo pienso que tome su mejor lugar, mi amigo, mi amiga, porque si no, a usted, comadre, se le van a caer los choninos, ¿ok? Ahorita que sepa con quién vamos a hablar. Por eso, yo les pido que compartan, tal vez a lo mejor, su comadre, su amiga, su prima, su tía, es fanática de este gran amigo que vamos a presentar ahorita. Sí, sí, no le digas quién es, todavía, espérame, espérame. Ya, de una vez, Río. No, no, espérame, saludos para Saúl, ahí está, conectado, saludos, Saúl. A la Inomable también, ya bienvenidos todos, saludazos, como no. Bueno, vamos a invitarlos a que compartan en este Face to Face VIP. Señoras y señores, vamos a presentar, está con nosotros aquí en la pantalla, desde Mazatrán, Silaloa, el es Waldo de la Banda MS. ¡Eso! ¡Waldo! ¡Qué chula! Buenas tardes, Buenas tardes, ¿qué onda? ¿Cómo están? Qué contento de saludarlos, de verlos tan contentos, hombre, qué chido, qué chido. A todos, auditorio, un fuerte abrazo y pues contento de estar con ustedes y pues disponible para lo que venga. Aquí decimos totalmente abiertos para ustedes, pero a ustedes no les voy a decir porque son muy albueros. ¡Oh! ¡Apenas, Tío, apenas! Y pues, no, y sí. Oye, Waldo. Voy a hacerlo como disponible para responder lo que ustedes quieran. Ya está. Vamos a preguntarle lo que sea, sorrido, ¿eh? Sí, claro, sí, sí. O sea, nada más que ya dijo Waldo, no se va a rajar. Sí, eso es todo, eso es todo, mi Waldo. No, no, aquí a los rajados les decimos de otra forma. Sí, cómo. Ok, ok. Sí, sí. ¡Oh! No te creas. Mi Waldo, primero que nada, quiero agradecerte por tu tiempo. Sé que ahorita tal vez pudieras estar con tu familia o, no sé, estar haciendo ejercicio, que vemos que andas muy activo haciendo ejercicio, le andas pegando muy duro ahí a los guantes y todo eso, al box. Mi pregunta es, sorrido, ¿será que Waldo le va a entrar al box, se va a convertir como que el próximo Canelo Álvarez? El próximo Canelo, haz de cuenta, como Canelo y funcionado con Julio César Chávez, pato, haz de cuenta ahí. No, 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 mejor Canelo, porque Julio César Chávez anda bailando esos bailicitos tic-tac. ¡No, qué fuere, férate, hombre! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Hijo de eso, de eso! ¡Calmado, calmado, Waldo! ¿Qué onda? Te vemos muy activo en ese del boxeo, en este deporte, ¿lo haces por ejercicio o amas este deporte o de plano y le quieres entrar a esto? No, definitivamente lo hago por salud, ¿no? Por ejercicio, porque pues realmente por dedicarme a eso, ¿no? Pues ya yo voy, tengo una edad que ya los jugadores están retirados hasta esta edad, entonces no sería buena buena edad para iniciar, pero más que todo era por salud, ¿no? Ya ves que pasé por ese proceso de enfermedad del COVID, mis pulmones estaba batallando mucho para poder este... que funcionaran al 100%, entonces yo solo, ¿no? Yo sin pedir autorización de ningún doctor, porque yo me aventé así nomás al ruedo, de hacer deporte, porque sentía que tenía que fortalecer los pulmones, ¿no? Y fue por eso que empecé a agarrar un deporte muy cansado, y desafortunadamente los primeros días me andaba muriendo de cansancio, pero ya gracias a Dios siento mucho, mucho más reanimado mis pulmones, creo que ahorita en un 95% me puedo decir que me siento en la cuestión pulmonar, y fue por eso, pero realmente le he estado dando gusto, ¿no? Me gusta el deporte. Yo creo que lo hubiera conocido hace años, a lo mejor sí hubiera pensado en dedicarme a, por lo menos como hobby, pero más centrado ahí. Oye, hablando sobre este tema de que fuiste contagiado por el COVID, cuéntanos cómo fue esto, cómo te sentías, dónde crees tú que te contagiaste, platícanos, Walo. El lugar exacto donde me contagié, no sabría decirte dónde, pudo haber sido en la oficina cuando iba a grabar, pudo haber sido, bueno, acá me mencioné que salía muy poco, salía para lo más indispensable, cuidándome siempre. Yo lo mencioné en un live, que no es que no creía en el virus, más bien yo estaba como un poco escéptico a todas las medidas que se habían tomado, ¿no? Tanto como haber detenido un país completo, todo en la economía, eso a mí se me hacía muy exagerado. Pero sí sabía, sí creía que la enfermedad estaba, ¿no? No conocía ningún caso cercano de gente contagiada, ni familiares, ni amigos, ni vecinos, ni nada. Y yo una vez publiqué en mis redes personales, porque tengo mi Face personal y tengo mi Face oficial, ¿no? Que uso con la banda. Y yo mi Face personal comenté, no digan, ¿ustedes conocen algún contagiado? Porque yo no conozco a ninguno. Y se me hace muy raro, porque estamos en un pueblito, Mazatlán, que somos 500 mil habitantes, donde si aquí pasa algo, todo mundo sabe mañana. Y yo no conozco a ningún contagiado. Y yo dije, si yo llegara a salir contagiado, yo voy a publicarlo. ¿Por qué? Porque creo que se me hace más efectivo para evitar que más gente se contagie, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ¿saben qué? Amigo, familia, me contagié. Así es que los que estuvieron en contacto conmigo estos días, pues cuídense, vayan, chéquense, aíslense, a ver qué onda. Y se me hace más objetivo el atacar la ola de contagios, ¿no? Pero bueno, yo decía, respeto las leyes que hay de transparencia o de privacidad a la gente que no quiere decirlo, etcétera, etcétera. En el caso que ha de cuenta, como lengua de sapo, me castigue. Como la semana, salí contagiado y pues ya me tocó cumplir la palabra, ¿no? Yo creo que lo único valioso que tengo yo es la palabra. Y pues lo publiqué, ¿no? Y dije, estoy contagiado. Afortunadamente fueron síntomas de leves a moderados. No pasó mayores. No necesité ni oxigenación. No necesité ni hospitalización. Lo tomé de la mejor manera. Jamás me decaí. Jamás me sentí mal yo anímicamente. Fueron 15 días que la pasé con dolores, con los síntomas. Pero fueron dos especialmente que sí estuvieron fuertes. Y la muestra de ello es que fueron dos días que no comí. Para que yo deje de comer es porque realmente es una cosa mal. Entonces fueron dos días nada más los que realmente los sufrí. Y mi familia, pues mi hijo, tuvo un día ese caso de que se sintió mal. Nada más fue rápido su recuperación. Pero gracias a Dios todo bien. Porque tengo amigos y tengo familia que no puede decir lo mismo, ¿no? Que la pasaron muy mal. Un cuñado que estuvo casi al borde de la muerte oxigenando a 63. Y creo que estuvo muy grueso. Él duró como un mes y medio, dos meses caminando con andadera porque no podía ni sostenerse en pie. Entonces yo creo que fui muy afortunado y bendecido por Dios de haberla pasado como la pasé. Muy bien, Waldo. Pues ahí está la muestra para muchas personas que hasta la fecha siguen diciendo eso es algo del gobierno, eso es mentira, de algo nos vamos a morir. Y no nos pegó la rabia en México que nos va a pegar esto. O sea, hasta la fecha, gente sigue pensando de esa forma. Que eso es parte del gobierno, que eso es política, que eso es lo que... Pero bueno, ahí está. Es increíble, ¿no? Es increíble como a estas alturas hay gente que piensa eso, ¿no? Porque una cosa es que sea un invento del gobierno y otra cosa es que se politice eso, ¿no? Que eso es algo muy diferente. Sí. Pero hay gente que aún no cree, ¿no? Y yo creo que el problema de todo esto es cuando perdemos el respeto, ¿no? Porque yo podría decir, no creo o tengo mi teoría de esto que no existe. Sin embargo, tengo que tener el respeto por la gente que sí cree, ¿no? Por la gente que ahí se cuida, por la gente que ahí se guarda. O sea, entonces creo que la base de todo es el respeto. O sea, yo digo a gente, está bien que no creas, pero respetar que sí cree, pues. Entonces, por respeto a la gente, hay que cuidarnos y protegernos. Oye, la banda MS ahorita, pues, en los cuernos de la luna, es la banda que ahorita todo mundo trae ahí en sus teléfonos, en su playlist, a donde quiere que vayas, en cualquier fiesta, no tiene que faltar ninguna canción de la banda MS. Ahorita, pues, la verdad, bien contentos de que la banda MS haya grabado, pues, esta canción con Snoop Dogg. Pero, ¿cómo le podemos llamar a esa canción, zorrillo? Mira, Pato, fácil, mira. Están los correos tumbados. Banda tumbada, Pato. ¿Cómo? No, no manches. Neta, Pato. Oye, es que la verdad, Walo, nadie, nadie se atrevió a hacer esto. Llegó la banda MS a innovar. Neta. ¿Cómo se le puede llamar a esto entonces, Walo? No, 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 no sé, no tenemos un nombre, pero se me afiguró ahorita como una banda chola. ¿Banda chola? Sí, sí, ándale, sí. Vamos, perrón, hermano. Oye, pero la verdad, yo miraba algunas imágenes con Snoop Dogg ahí, antes de que, mucho antes, dije, como que algo se están tramando, como que algo va a suceder ahí. Y aparte, digo, pues tienen muy buena amistad con ellos, pero la neta, felicidades, la banda que decide innovar, que decide vamos a brincar este escalón. Sí. Tope donde tope, carnal. No, hombre, estuvo un perro. Y sobre todo atrevernos, es el punto más importante, porque, pues, afortunadamente, en los últimos años hemos tenido una aceptación muy importante de parte de nuestro público, de nuestros fans, cada vez se suma más gente. Y hacer cosas como esas, de repente es como arriesgar, ¿no? Es como aventarte un volado, a ver qué sale. Y creo que decidimos animarnos y fue lo más positivo, ¿no? Afortunadamente, el resultado se dio favorable para todo, para todo mundo, porque, aún cuando la canción ya se estaba grabando, aún cuando, después de cuatro años que Snoop Dogg subió un video donde Gustavo de Banda MS. Oh, sí, me acuerdo. Pasaron cuatro años, viejo, o sea, fíjate cómo es importante esto, ¿no? Que nunca nos, yo en entrevista lo he dicho, siempre lo he dicho, no somos una banda que nos gusta forzar las cosas, no somos una banda que presionemos con algo. Entonces, pasaron cuatro largos años desde que se subió un video por parte de Snoop Dogg hasta que se llevó a cabo la colaboración, ¿no? Y se llevó de la mejor manera, o sea, ni él nos buscó, ni Banda MS lo buscó. Las cosas se dieron porque tenían que darse. hubo un tercero en Discordia, es el manager de él y también que trabaja con nosotros en algunos eventos que se llama Bobby D y él fue quien hizo el acercamiento, ¿no? Y fue como si llevó a cabo y aún cuando ya estaba grabada la canción nos preguntamos cómo va a sonar con Snoop Dogg, Se le manda la canción a Snoop Dogg, cuando él manda la canción de regreso ya con su voz, nos sacudió la cabeza. No, era pegamos un brinco de aquí al techo de gusto de cómo se escuchaba y pues lo importante que la gente lo aceptó bien, que a fin de cuentas era la misión y pues ahí está la canción, sigue dando todavía a pesar de tener 3, 4 meses en YouTube, pues va casi llegando a los 200 millones de visitas y todo ha sido positivo, gracias a Dios. Oye, como dicen allá en Mazatrán, qué chilo, qué chilo, qué chilo, qué chilo, 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 Oye, pero ahorita que están disfrutando de todo este éxito, de todo lo que ha pasado la banda MS, ¿te acuerdas de los principios? ¿Te acuerdas de quién les cerró las puertas en su momento y quién les dijo, ¿saben qué? No, ahorita no, no, ustedes no muchachos, ustedes no van a pegar, ustedes no traen nada, de seguro una persona les dijo, ustedes no, mejor dedíquense a otra cosa, ¿o no? Uno tiene que aprender y nunca olvidar su historia, ¿no? Tus inicios. Tengo muy presentes los inicios de la banda como si hubiera sido la semana pasada, iba así, así de vivos todavía los recuerdos. Cuando iniciamos en un restaurante de mariscos donde yo iba mesa por mesa a ofrecer la música, ¿no? Y cobrar por canción. Sí hubo momentos difíciles como todo mundo lo pasa, ¿no? Yo le he comentado a un amigo hace tiempo que uno tiene que guardar esos recuerdos negativos porque desde que hay personas que te dicen que no la vas a hacer, que te humillan, que te cierran puertas, las hay, es lo más común y creo que no puede faltar esa persona que te pisa la ya y que te dice y que te impulsa, ¿no? A decir, sí voy a poder. Entonces, este medio y la vida es así, va dando vueltas. Esa persona que te trató a lo mejor mal o que te humilló, te la vuelves a encontrar después. Entonces, no tiene caso el pelearte ni guardar rencor ni mucho menos. Entonces, yo creo que lo subo y más en lo personal. O sea, yo lo cuento como testimonio de vida. Yo en la música jamás me imaginé un día poder llegar a dedicarme a cantar y cuando empecé hubo mucha gente que me dijo déjate de eso, o sea, no sirves para nada. Es la envidia, es la envidia, se llama envidia eso. Críticas destructivas, no, pero es que no era envidia, era la realidad. Hijo, eso fue su mano. Mi talento no era el cantar, sin embargo, me aferré tanto a una idea, a un sueño que dije, un día lo voy a hacer. Pero, este, así pasa, hay gente que realmente te impulsa, a veces la gente piensa que te va a dar para abajo y depende de la mentalidad que tú tomes, es para el rumbo que va a agarrar, o te vas a levantarte, o te vas a pachurrar. Entonces, es pura actitud. Sí, 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 cierto. Ahora, hay agrupaciones que ahorita andan pegando bien chido y traen a otra, como a otra banda, otra agrupación ahí que le anda haciendo segunda, que son de la misma empresa. Yo recuerdo bien cuando, en su momento, pues, la arrolladora, ¿no? Y abajo, este, la banda MS, ahí andaban trabajando juntos, nada más, pues tú sabes, aquí en el medio todo uno de todos se entera, ya nada más de repente, no, pues ya no andan juntos, ya la MS le dio por su lado y haz de cuenta que ibas, esta es la MS y acá está la arrolladora y la MS, la MS, se fue, algo pasó ahí, ¿hubo problemas, Walo? La neta, la neta, así sin pelos en la lengua. Mira, yo creo que hay cosas que son naturales, ¿no? El dueño de banda arrolladora, lógicamente, que es su prioridad, lógicamente, es arrolladora. Nosotros sentíamos que podíamos, teníamos potencial para poder crecer más, pero ya veíamos que ahí donde estábamos como que ya estábamos en un tope, Como que ya había una, una, un techo de cristal que no nos dejaba pasar, Y era normal, o sea, es normal, no, no lo criticamos ni, ni, ni es queja, ¿no? Creo que es lo normal, él, él cuidaba su banda y lógicamente, pues nosotros éramos como en la banda alternativa, ¿no? Trabajamos con esta oficina, con la arrolladora, seis años, el contrato era por cinco, trabajamos seis, pero creo que llega un punto donde, un tiempo donde hasta los hijos se van, hasta los hijos se van, llega un tiempo que tiene que caminar solo el hijo y decidimos que era el tiempo indicado para poder caminar solos y yo siempre le he dicho, lo mejor que pudimos haber hecho banda MS fue haber firmado con esa empresa y después a su tiempo lo mejor fue haber separado de esa empresa porque creo que empezó crecimiento ya en lo independiente, fue un momento de mucho aprendizaje, de muchas experiencias, de caídas y levantadas, pero que era, sabíamos que era parte de él y pues gracias a Dios todo ha sido positivo, fue la mejor decisión que tomamos y pues sí, vimos como tú lo dices, cuando salimos de esa oficina sí empezamos a ver que la banda empezó a caminar pero a pasos agigantados, como que tenía al perro amarrado y como que de repente lo soltaron y lo sentimos y lo sentimos y ya se cuenta de ese punta se va la MS y recuerdo que pues del trancazazo ese fue la de mi razón de ser mi razón de ser sí, fue el primer sencillo y ahí es donde pasca se lanzó como independiente sí sí, 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 no, 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 oye pues qué gusto la verdad igual se le decía lo mejor también a la la origina digo a la arrolladora y pues todos andan haciendo su luchita pero bueno platiquemos ahora qué consejos tú como ahora sí como integrante como figura pública qué consejo le das tú a tu colega Lorenzo que fue se acaba de separar de chiquis apenas ahí el chiquis soltó la noticia que eres una persona muy apegada a tu familia yo creo que en su momento también tú viviste rachas o tuviste separado no sabemos qué le aconsejas tú a Lorenzo tú o a lo bueno sí fíjate que acabo de ver en la mañana apenas la nota donde salió donde leí en Instagram que se habían separado sí pues mira creo que lo más difícil en esta vida son las relaciones ¿no? y las relaciones de matrimonio pues son difíciles cuando uno no entiende no y lo digo con todo respeto no lo digo en mal rollo cuando uno no entiende su posición dentro del matrimonio y su posición dentro de la familia entonces no hay un entendimiento mutuo y es cuando hay diferente visión entonces cuando hay diferente visión pues lógicamente uno agarra para un lado y otro jala para el otro entonces es el problema que hay ¿no? cuando aprendes tú cuál es tu lugar y aprendes cuál es tu posición dentro del matrimonio como pareja sin hablar de machismo ni feminismo creo que esos son términos que no caben en este sentido entender cuál es nuestra posición como tanto como hombre y mujer en el matrimonio pues llegas al punto donde sabes que es un trabajo en equipo donde tienes que jalar para el mismo lado ¿no? tienes una misma visión tienes un mismo escuchas una misma frecuencia y cuando no se escucha la misma frecuencia pasa lo que sucedió en este caso ¿no? lo que yo siempre he dicho que mientras sea vida hay esperanza ¿no? y yo creo que todo se puede recuperar simplemente es entender entender cómo funciona el matrimonio y yo siempre lo digo ¿no? voy a meter mi gol espiritual porque pues yo yo soy una persona cristiana y si tú entiendes quién creó el matrimonio que fue Dios quien lo creó y que solamente él sabe cómo funciona el matrimonio cómo debe cómo conocer tu papel dentro del matrimonio es cómo vas a poder llevarlo a cabo de la manera correcta ¿no? entonces yo así como lo encontré sí, vi un tiempo muy desordenado vi un tiempo muy desordenado porque no sabía no entendía lo que significaba el matrimonio y cuando lo entendí cuando entendí mi papel es cuando empecé a vivirlo como debería vivirlo ¿no? y hasta ahorita pues ya tengo casado 18 años casi y pues este con altibajos porque así es la vida pero creo que llegando a un entendimiento mi esposa y yo ¿no? tener una misma visión una misma mente un mismo corazón y ahí vamos avanzando qué bueno felicidades Walo queremos recordarle a todo el público que está mirando este Face to Face VIP estamos desde la ciudad de Austin conectados con Walo de la banda MS desde Mazatrán Sinaloa los invitamos a que sigan compartiendo esta transmisión Zorrillo tienes una pregunta tú para Walo mira el otro día estaba viendo yo la película de Space Jam ¿no? ¿te acuerdas de Michael Jordan que se ataca unos aliens? dije ¿sabes qué? mira y dije oye si algún día se acaba el mundo y no llega unos aliens y nos piden un himno ahora México ¿quién va a salvar a México? necesitamos un himno dije no pues la neta la banda más estrictosa ahorita tiene que ser definitivamente la MS ok pero pues tú sabes ahorita las colaboraciones están andando mucho sí y pues dije a ver cómo sonaría ustedes Walo ¿a quién este himno que se quiere tiene que lanzarse porque si no se va a acabar el mundo le hacen tres opciones de que tienen que cantar sería a lo mejor con Grupo Firme sería a lo mejor tal vez con Cristian Oval o tal vez con Natanel Cano ¿a quién os ponían ustedes? sí, sí Pato es que tiene que tengo que saber Pato ¿te imaginas? no, no, no mira por ejemplo Cristian Oval comentó que no le gusta la banda entonces yo creo que no o más bien que tiene que gustarle el género que va a entonces yo creo que he descartado yo creo que yo me identifico mucho con mi compa Edwin de Firme porque el morro un carisma y no es por hacer menos a los demás simplemente las veces yo he convivido con Edwin que han sido pocas veces pero creo que hemos conectado bien es un morro bien alivianado con mucho carisma con mucho carisma y pues sí de las tres opciones yo creo que con Firme no, no pues también ni mencionaron a Tanael no, no pues chale, chale sácate tú con tus caricaturas unas caricaturas besos son corridos para todos te digo oye igual o no pero en verdad sí sí habría posibilidad de una colaboración con el grupo Firme o no en esta vida todo es posible mientras haya vida todo es posible se pudo con Snoop Dogg y nunca hemos estado cerrados ayer tenía una entrevista un live con Natalia Jiménez y precisamente le comentaba eso que como somos una banda que nunca buscamos o nunca forzamos ni presionamos hemos sabido esperar los tiempos y que se den las cosas como se han dado hemos hecho pocas colaboraciones pero realmente porque no estamos buscando hacer colaboraciones se han dado el camino hay una cosa muy importante que creo que es un consejo que yo quisiera darle tanto a las agrupaciones que ya tienen tiempo como las que van empezando siempre uno tiene que tener una visión y enfocarte sino enfocarte 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 cualquier cosa que tú quieras hacer fuera de eso significa desenfoque entonces siempre es caminar hacia un lado pero si en ese camino en el trayecto a la meta se atraviesan cosas como lo que se atravesó con Natalia Jiménez con Carlos Rivera con Snoop Dogg las hacemos con todo gusto o sea no estamos cerrados ni siquiera ni para hacer reggaetón ni para hacer lo que sea le digo ayer a Natalia si un día sale a hacer flamenco flamenco hacemos oye pero la cosa es que perdón la cosa es que se ve la cosa es que se ve como tal no buscarlo ni forzarlo a ver Zorrillo ¿quién te dio el chisme a ti de que la banda MS le iba a hacer un corrido a Trump? no 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 Pato pues que acá le dije a mi compa que íbamos a hablar con la banda MS es que me pones aquí en el guion que le pregunte eso a Walo no 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 Pato es que me dijo un compa que se han dicho mucho se han dicho carnal se han dicho mucho bueno el público se ha dicho que acá dicen que Walo apoya mucho a Trump le dije la neta no creo pero quién sabe pues a lo mejor le está haciendo un corrido nunca sabe porque mi compa Walo quién sabe qué dijo eso es que mira pasa algo bien bien curioso en estos últimos tiempos sí donde creo que hay un cierto grupo de personas como que quiere que pienses o hables o actúes de una manera y si no lo haces de esa manera pues ya eres una persona como etiquetándote de lo peor cuando creo que en esta vida pues todos tenemos el derecho de opinar de decir de preferir porque así es porque así somos los seres humanos cada quien es diferente hubo una controversia te lo voy a contar el cómo sucedió esto cuando yo hice un live cuando yo estaba con lo del COVID yo estaba comentando que a mí me alivianó mucho un producto que se llama clorito de sodio del cual yo soy las personas que pues investigo antes de no es algo que va a entrar a mi cuerpo pues tengo que investigar qué rollo es yo me di cuenta que había muchos videos y noticias notas perdón donde decían que el clorito de sodio era muy nocivo para la salud entonces yo vi varios videos varias notas pero los comentarios de los videos y las notas el 100% eran de personas que decían están locos yo tengo tomando los 6 años le doy a mi hijo le doy a mis abuelos y es una maravilla a mí me alivio de esto me alivio de aquello otras personas que decían yo me lo tomé y salí del COVID en dos días entonces yo me lo empecé a tomar dije bueno me lo voy a tomar porque yo me di cuenta que los videos y notas que subían pues eran de medios convencionales que la farmacéutica fulana que tal organización entonces me lo empecé a tomar yo al segundo día que me lo tomé yo me sentí estupendamente bien genial pero yo dije pero yo no me atrevo a recomendarlo como tal porque yo no sé si a ti te va a caer tan bien como me cayó a mí entonces es muy delicado recomendar algo entonces en un comentario de live fíjate como fue la cosa dijo una muchacha si eso lo recomendó el presidente de Estados Unidos y lo hicieron pedazos entonces dije le digo le digo así es es que es importante conocer investigar o sea yo la nota decía que era malo pero los comentarios y toda la información que después empecé a leer me di cuenta que el clorito es bueno para la salud el caso que yo cometí a lo mejor el error de poner el ejemplo en la política hablar de política es lo más controversial que pueda haber entonces le digo está como por ejemplo lo que hablan de Trump o sea yo puedo creer que el amigo dijo tal cosa a los mexicanos a los latinos y si es cierto yo me sentí ofendido pero bueno yo sigo viendo sigo viendo videos información y me doy cuenta de que hay cosas que le estaban adjudicando que realmente pues no eran ni de él por ejemplo yo dije los niños en jaulas pues yo tengo entendido porque investigué que eso viene desde la administración pasada de Obama entonces si tú no investigas te quedas con esa idea en toda de cuenta que la cosa empezó de que no él está viendo cosas positivas a Trump apoya a Trump yo jamás dije nunca nunca en la vida dije apoyen voten por un candidato jamás nunca en la vida jamás yo lo que dije en las publicaciones es investiga si a ti si hay un candidato que se adapta a tus convicciones vota por él porque ese sería un voto correcto por ejemplo un ejemplo si yo estoy un ejemplo si hay una persona a favor del aborto si hay una persona a favor de legalizar las drogas si hay una persona a favor de tal problemática o cosa o área y hay un candidato que te lo ofrece pues vota por él porque se adapta a tus convicciones si estás en contra de eso entonces vota por el otro que te ofrece lo contrario pero dije yo investiguen bien el candidato por el que van a votar y no cometan un error de votar a ciegas y después decir la regué el vato resultó ser esto como nos ha pasado muchas veces pues de que por no investigar votamos por el primero o porque ya estamos hartos de un partido y votamos por otro pero sin investigar cuál es la agenda cuál es la ideología del partido y yo siempre he dicho que mucha gente dice a mí me yo odio la política bueno no te tiene que gustar la política no te tiene que gustar pero si tienes que conocer política porque en esta vida todo en esta vida todo es política todo es política y es que la verdad si no aprendemos un poco de política pues entonces estamos en una ignorancia total necesitamos aprender un poco por lo menos no tiene que gustarte es una realidad pero es que la verdad igual o muchas personas si yo digo no pues el zorrio dice oye wey pues es que están diciendo que nos aventamos al pozo todos ah bueno pues vamos a aventarnos al pozo todos esos tiempos estamos viviendo desafortunadamente es lo que le pasó a la América para todos bien o más tantos seguidores que tienen porque no hacen investigar para tu experiente de él ese equipo no te digo pero pues ya cada quien chale oye igual entonces perdón no lo que decías entonces si tú le dices a la gente no te vayas ahí porque hay un pozo te vas a ir al pozo estás loco tú mira este desgraciado porque vas en contra de la corriente correcto así hay mucho hay mucha gente así pero bueno igual yo sé que estás con el tiempo limitado y te agradecemos mucho platícanos sobre el tema nuevo cerrando ciclos antes de ir a otra pregunta hasta hoy hasta este momento es el preferido del disco nuevo para mí sin demeritar los demás temas que hay temas buenísimos en el disco pero cerrando ciclos puede ser el factor de que es el sencillo que lo escucho más cada en la radio en los en YouTube pero esa canción es un rolón de mi compa Edén Muñoz de Calibre 50 que desde que yo la escuché cada vez me suena que ya la escuché con la voz de Alan yo en cuanto la escuché se me enchinó la piel y digo que esa canción tiene que ser sencillo Diego no sabía que iba a ser el primero pero siempre el primer sencillo es el más difícil de elegir ¿no? entonces es una canción que me encanta en todos los sentidos en la cuestión de arreglos la interpretación de mi compa Alan que se la voló el vato pero del estadio totalmente la temática de la canción cada frase que dice es una canción que a mí en lo personal me atrapa 100% sabrosona está muy sabrosona la rola la neta me gusta a mí también mucho oye Walo hay una película francesa que tú estás o estuviste en contra o no te no te pareció una película que se llama Cutis platícanos sobre eso bueno vamos a también al punto ese es una película que no he visto a veces no entendemos las situaciones ¿no? como tal pero lógicamente la la publicidad como tú la manejes pues lleva un sentido ¿no? lleva una una ¿cómo decirlo? un propósito ya después vi yo que la promoción que le pusieron acá en América no fue la misma promoción que le pusieron en Europa pero a fin de cuentas la sinopsis era algo como alarmante ¿no? hay una problemática que se está presentando referente al asunto ese como la pedofilia ¿no? que aquí en México aquí en México en varios estados la quieren legalizar ¿cómo? yo creo que hay cosas que hay cosas que no pueden ser hay cosas que no pueden ser o sea lo que es malo es malo aquí en China y a la hora que el año que tú digas lo que es malo es malo yo tengo hijos pequeños yo sé que a muchas personas no les puede importar eso porque a lo mejor no tienen hijos grandes o no tienen hijos pero es muy grave esto ¿no? hay muchas cosas que la gente no sabe por ejemplo la falta de información que te decía ahorita yo no soy una persona que me gusta la política pero me gusta informar en política aquí en México derogaron un artículo el artículo 24 de la constitución donde el derogar significa pues que eliminaron esa parte del artículo ¿no? donde a los padres nos daban el derecho de poder educar nuestros hijos conforme a nuestras convicciones religión creencia etcétera etcétera esa parte se derogó haz de cuenta que ya no tenemos el derecho como padres de hacerlo ¿no? lógicamente que lo seguimos haciendo pero todo es un plan que va caminando poco a poco cuando sigo investigando creo que hay grupos que quieren por ejemplo legalizar la pedofilia legalizar los niños trans donde a los papás ya no tienen el derecho de a los hijos poder tratarlos de una manera ni espiritual ni psicológica ni mucho menos ya quitaron ese derecho y al niño le están dando la facultad ahora de poder demandar a los papás en caso de que el papá quiera intervenir entonces esto apenas se empieza a ver entonces yo empiezo a visualizar en unos 5 años yo tengo una niña de 8 años yo me imagino que en 5 años si esto sigue caminando se va a normalizar que es el problema número 1 de las problemáticas vaya la redundancia que se normaliza o sea que en 5 años ya por ejemplo mi niña que ya va a tener 13 ya está muy normal para ella que su amiguita de la escuela tiene 13 años pero anda con un muchacho de 35 o que su vecina tiene 14 pero ya anda con un vato de 40 entonces tú sabes que la adolescencia es una etapa muy difícil para una persona la rebeldía contra los padres esa es esa es de cajón todo el mundo fuimos rebeldes como hijos contra los padres entonces yo me imagino que ojalá que no pasara nunca pero que mi hija de 13 años un vato de 40 a 45 como yo de viejo la enamore por internet haga que mi hija se enamore así de tal grado de que se encamote con el vato y que yo quiera intervir y decirle hija no puede hacer eso y que la niña se enoje y por rebeldía hasta me demande porque me meta o sea son cosas que ahorita no le ven la gravedad pero esto sigue avanzando se va normalizando y a ese punto podemos llegar entonces imagínate imagínate dejamos a nuestra juventud y a nuestra niñez a la deriva prácticamente entonces son las cosas con las que yo a veces lo digo yo me busco muchos problemas con mis compañeros porque desafortunadamente en esa área afortunadamente en todo lo demás pues somos una agrupación donde yo lo que hable recae en un hombre que es banda MS aunque mis compañeros no opinen lo mismo que yo aunque mis compañeros no compartan mis opiniones pues lo que yo diga recae sobre banda MS y para mí eso es como una especie de impotencia de decir no poder yo expresarme como padre como ciudadano como individuo porque todo lo que diga la gente dice los de la banda MS dijeron que sí es bien es bien causa mucha impotencia causa mucha impotencia pero yo creo que hay cosas más importantes yo creo que lo importante son nuestras generaciones nuestros hijos por sobre todas las cosas y creo que mientras yo pueda alzar la voz con injusticias como esa lo voy a hacer y ni modo no ni modo para mí mi ideología es no me gustaría el día de mañana poder estar o tener la oportunidad de estar forrado de dinero pero mis hijos perdidos entonces para mí más importante mis hijos y mi familia que todo lo demás muy en contra de la opinión de mis compañeros que no digo que ellos estén de acuerdo simplemente que como agrupación hay políticas que es no hablar ni de política no hablar de religión no hablar de fútbol y se ha respetado siempre yo soy el único que le ando regando todo el tiempo chale hijo no es que después nos llevas entre las patas a todos y a veces por respeto a ellos por respeto a nuestra sociedad como compañeros músicos pues bajo mis publicaciones con todo mi pesar porque la neta a mí las críticas no me importan a mí la opresión no me importa yo nomás para muestra cuando se hizo la polémica de que yo decían que yo haya apoyado a Donald Trump que fue una mentira yo jamás lo dije me dejaron de seguir 700 personas pero me empezaron a seguir 6 mil entonces es lo que te digo o sea realmente a veces a veces el artista tiene un miedo infundado que no es real porque porque en esta vida todos tenemos diferente manera de pensar y a lo mejor 5 mil personas pueden estar en contra pero 5 mil personas están a favor entonces muchas veces el artista no tiene no tiene el valor o le da miedo expresar lo que siente como ciudadano porque somos ciudadanos somos padres somos hijos somos hermanos somos individuos y no es justo perder esa identidad que tenemos por por un sello no por una marca a mí se me hace muy injusto eso y a veces que haya gente que etiqueta toda una marca por ejemplo imagínate tú por ejemplo vamos a decir cualquiera de ustedes los rollo o pato que dijeran no pues que yo estoy a favor de tal cosa y yo diga dejen de seguir a la radio a todos los de la radio es injusto pues imagínate que pierda su chamba pato porque Roby dijo algo pues no es justo eso y desgraciadamente así está aquí en el mundo de eso gracias a Dios gracias por tu tiempo la última pregunta hermano nos comentaste eres una persona cristiana hace cuantos años te toca la mano de Dios hace cuantos años dices sabes que ya estuvo platícanos un poquito más de eso para todas las personas que queremos saber de ti de eso hace seis años aproximadamente seis años pasaditos fue cuando ya yo decidir echar a un lado el desorden que llevaba porque si llevaba mucho desorden ya estaba a punto de perderse mi matrimonio mi salud mi economía y mi trabajo porque yo yo estuve condicionado en banda MS a mí llegó al punto de sentarme en medio de la junta y decirme es la última la siguiente te vas porque llega al punto de no llegar a los eventos llegar tarde por andar en mi desorden entonces tuve que tomar una decisión esto es como cuando una persona que tiene alguna adicción pues busca ayuda en este caso creo que la manera en que como yo pude salir adelante fue conociendo a Dios conociendo a Cristo conociendo los valores espirituales los principios espirituales y empecé a entender cómo tengo que funcionar yo como en todas las áreas como esposo como padre como hijo como como hasta en mi trabajo porque la palabra de Dios así es la palabra de Dios es un manual de vida donde te dice cómo debes de funcionar totalmente tú toda tu esencia entonces así fue como como yo lo logré logré encontrar este camino el cual no estoy arrepentido para nada para nada absolutamente ha sido mucho aprendizaje han sido muchas satisfacciones porque afortunadamente gracias a Dios por esta vida ahora que llevo mucha gente se acerca a mí el buscando ayuda que saben cómo la persona que yo era antes y que ellos quieren salir de esas adicciones y recurren a mí no igual cómo le hiciste cómo le hago ya perdí mi esposa ya perdí mis hijos ya perdí etcétera etcétera entonces la palabra de Dios dice que Cristo el hijo del hombre vino a recuperar todo lo que se había perdido pues cualquier cosa que se ha perdido se ha recuperado y pues gloria a Dios aquí andamos todavía y eso no tiene que afectar nada creo que muy diferente a lo que la gente piensa la gente piensa que Dios es un Dios que te esclaviza y es un Dios que te el Dios del no del ya no esto ya no aquello ya no esto no creo que esto ha servido para fortalecer cada área de mi vida y el trabajo precisamente ha sido una área que he fortalecido mucho más entonces así ha sido así ha sido y es lo mejor que me ha pasado igual gracias por tus palabras Dios te bendiga hasta la eternidad a ti y a tu familia te abrazamos fuerte hermano gracias por tu tiempo y gracias a toda la gente que estuvo mirando este face to face VIP pues se puso muy buena la plática ya ni chance tuvimos de ver los comentarios pero una vez más gracias Walo de la banda MS te abrazamos cuídate mucho totalmente Pato Pato a toda la gente gracias allá en el estudio un fuerte abrazo a todos sus fans y seguidores un fuerte abrazo que yo los bendiga y pues ya que pronto salgamos de esto proteja si cuídense mucho manténgase sanos por favor así es igual igualmente bendiciones a todos gracias ahí está Walo de la banda MS desde Mazatran Silaloa nos regaló unos minutos casi una hora de su tiempo yo escuchaba y dije este señor como un profesor hace cuenta estudiado compadre estudiado lee se instruye le echa palabras a su cerebro y ahí está la respuesta que barro que bendición y por eso también la banda también está donde está porque son unos bendecidos todos los que andan bueno pues ahí está mis amigos gracias amigos de 107.1 la Z por estar siguiendo esta transmisión no se les olvide compartir no se les olvide comentar no se les olvide pues seguirnos estamos desde la ciudad de Austin Texas 107.1 la Z tenemos canal de YouTube tenemos página 107.1 la Z punto com y bueno tenemos TikTok tenemos Instagram 107.1 la Z ok eso gracias nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias.